Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Los estamos saludándonos en esta jornada. Buenas tardes, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente en el Wanda Metropolitano! Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! La orden del juez, el partido en marcha. Ecuador contra Irak. La juega bien hacia adelante. La juega por afuera. Gran pase. Tira un pase largo. Recibe el pase en el área. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Esta jugada fue brillante con gran disparo! Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si le aguanta. Es un buen video. Suscríbete alschool. ¡Que se vuelva a gober! La volea del Ecuador. Cruyellow. Busca atacar por el lateral. ¡Que se vuelva el Ecuador! Para el centro. ¡Que se vuelva a gober! ¡Que se vuelva a gober! ¡Que se vuelva a greater! ¡Que se vuelva al mans Face! Manda la pelota hacia delante. Traba, presiona y recupera el balón. ¡Tirón! ¡Gol! 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 ¡En el momento preciso lo hizo! ¡Gol! Allí todos pensaron que se la iban a robar, pero se sacó muy bien de encima los marcadores como si nada. ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar! Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. ¡Gol! Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. La tira larga cerca del área. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Tira un pase largo. ¡Gol! Esto es Piñán. Esto será saque lateral. Pasó muy bien. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Están buscando meter el balón. Se viene la contratensión. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intentan. Ganó el balón. ¡Tiró! ¡Gol! 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 ¡Excelente lectura de la jugada! Como siempre, aprovechó el rebote y adentro. No, perfecto lo que hizo. Siguió atento la jugada y anticipó a todos. Igual hay una gran responsabilidad del rival por ese rebote. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Estaban dormidos. Mientras seguían festejando su gol, les empataron. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Juega una pelota larga hacia adelante. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía a la noche, ¿eh? ¡Gruiso! Manda la pelota hacia adelante. ¡Qué le pare el Ecuador! La recupera. ¡Qué le pare el Ecuador! ¡Qué le pare el Ecuador! ¡Bien jugada hacia la esquina! ¡Qué le pare el Ecuador! Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué le pare el Ecuador! Gran maniobra la tiene pegada. ¡Qué le pare el Ecuador! Quieren hacer daño para los laterales. Labra el sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Muy buen control! ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Asegura hacia atrás! ¡Ahí está! Llega justito el despeje. ¡La juega profunda! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Gruiso! ¡La juega por afuera! ¡Gran pase! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡Busca abrir el juego! Bien interceptado. Está muy atento para cortar. ¡El Ecuador! La manda bien arriba. Es un pase que rompe la defensa. Rechaza la pelota, bien defendido. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse mal, los laterales tienen que desprenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Tira un pase largo. Llega tiempo para despejar. Aguantará. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Buen centro al área. Se acabó, señores. Final de la primera mitad. El partido está uno a uno. Bueno, nos espera un segundo tiempo vibrante. ¿Cómo viste la primera mitad de la torre? El empate justo. Cuando el equipo estuvo en desventaja, supo reaccionar y puso al rival sobre su arco. Un primer tiempo entretenido. El marcador está uno a uno. Pero en el segundo tiempo todo puede modificarse. Pelota en juego y comienza la segunda mitad. Ecuador estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. ¡Esto es Piñán! ¡Adelanta bien el balón! ¡A ver si la puede controlar! Parece que quieren tirar un centro desde ahí. ¡Va al centro! ¡Va al centro! ¡Va! ¡Y está! ¡Va al centro! ¡Va al centro! Eso PSY me parece, ¿eh? ¡Sí! ¡Fuera de juego! ¡Pilotazo largo del arquero! ¡Vive el cuerpo! ¡Traba! Y se queda con la pelota. Un pase fuerte hacia delante. ¡No fue mala la idea! Pero no llegó nadie. Sí, estuvo muy bien pensado. Cuantó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Siempre está bien ubicado para recibir. ¡A ver si lo aguanta! La huiga pura fue de la gran pase Y levanta la pelota, ahí la tiene, atención que puede venir el gol Tira un pase largo Y Ruizó, y Ruizó, manda la pelota hacia adelante Valencia tenía la marca muy bien así ¿Y cuánto quiso girar? Quizá tendría mejor descargar el tipo Mariano Tira un pase largo La tira hacia adelante Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Le pega fuerte hacia adelante La manda bien arriba Busca el delantero, a ver si lo encuentra La juega por afuera, gran pase Justito intercepta el corte ese avance La juega hacia adelante Tira un pase largo Incapié, abre el juego por la izquierda Irak, así lo ven, hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Y ya está listo para entrar Se viene la modificación Falcon y el soldado del invierno, serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus Los dos pelean por el balón Se sacan chispas Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate ¡Tira! ¡Gol! 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 En el momento preciso lo hizo Y ahora están de nuevo arriba en el marcador Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Yac está arriba en el marcador por un tanto Insistieron, insistieron Y obtuvieron su recompensa Ahora es momento de cuidarla ¡Gol! 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 A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de mejor Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posesión El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos Busca abrir el juego Aleja el peligro por ahora El técnico se la juega Y pone a su asa en la baña En la torre ¿Qué dice algo? ¿Qué dice algo? ¿Qué cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar algún peso ofensivo Para sostener el partido Centro que va A ver qué daño provoca a algún jugador de la fe A ver qué daño provoca a algún jugador de la fe Ecuador Ecuador Se viene una modificación, señores Hay un jugador sobre la línea Listo para entrar al campo de juego y sin energía se puede contemplar mejor y para dar un peso ofensivo para su propia partida siempre está bien ubicado para recibir a ver si lo aguanta amigos esta historia se ha terminado se nota que la gente está muy molesta su equipo perdió y no hay nada más que decir como viste el partido estaban ansiosos por ganar en su casa frente a sus hinchas pero les terminó saliendo todo mal faltó juego y claridad señores, señores nos vamos